Capítulo 1136 Jaime no tenía idea de qué se trataba el nivel sabio. Esa fue la segunda vez que escuchó a Saulo mencionar el nivel sabio, pero Jaime no hizo ninguna pregunta al respecto. ¿Es esta tu mejor oportunidad? Si ese es el caso, estaré muy decepcionado, bromeó Jaime mientras estiraba las piernas. ¿No estás haciendo lo mismo también? Te estás conteniendo. Dijo Saulo mientras miraba con frialdad a Jaime. Jaime sonrió con indiferencia. Si hubiera usado toda mi fuerza, ya estarías muerto. ¡Qué insolente de tu parte! Saulo frunció el ceño. Una vez más, un aura emanaba de él. Al mismo tiempo, el cuerpo de Jaime también comenzó a brillar. Había desatado todo el potencial de la armadura golem. Incluso un gran maestro de artes marciales de octavo nivel no sería capaz de derrotar a Jaime, dada su condición física actual. La armadura golem, combinada con el poder de los dragones, era mucho más poderoso de lo que nadie podría imaginar. Jaime era como un dios que había venido desde arriba. Cuando los plebeyos lo vieran, se arrodillarían y lo adorarían. Mirando al brillante y dorado Jaime, Saulo se puso solemne. Al momento siguiente, destellos de hechizos brillantes comenzaron a rodear a Saulo. En ese momento, Saulo se parecía a un pilar gigantesco con encantamientos arremolinándose a su alrededor. De inmediato, aumentó de tamaño antes de desaparecer. Poco a poco, el cuerpo de Saulo se transformó en varias líneas de hechizos y, por fin, tomaron la forma de un ser humano. ¿Qué es esto? Jaime no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio eso. Era la primera vez que presenciaba algo así. Jaime había visto diferentes formas de artes marciales, como las artes marciales hetroinianas y la invisibilidad. Sin embargo, nunca había visto nada como lo que acababa de hacer Saulo. Jaime estaba perdido cuando se enfrentó a tal hechicería. De repente, los hechizos comenzaron a volar hacia Jaime, formaron una gran red y estuvieron a punto de engullir a Jaime por dentro. Un golpe de su palma y un fuerte viento sopló esos hechizos. Por desgracia, las líneas de hechizos se formaron de nuevo después de dispersarse. Cuando Jaime vio eso, lanzó un par de golpes. ¡Bam! 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 Las ráfagas de fuerte viento impidieron que los hechizos se formaran de nuevo. Sin embargo, muy pronto, los hechizos dispersos formaron una enorme mano enorme y se estrelló contra Jaime. Uno tras otro, la palma siguió golpeando el cuerpo de Jaime. Fuertes sonidos metálicos salieron del cuerpo de Jaime. Las escamas doradas de su cuerpo comenzaron a caer y desaparecieron. El brillo de su cuerpo también disminuyó. Pronto, la armadura golem en Jaime había sido hecho pedazos. Su piel bronceada estaba expuesta y brillaba bajo los rayos del sol. Los hechizos se congelaron al instante. Con eso, el cuerpo de Saulo reapareció de nuevo. Parecía muy engreído cuando vio que la armadura golem había desaparecido de Jaime. Después de haber alcanzado el gran maestro de artes marciales de alto nivel, no sólo aumentó mi habilidad. Puedo utilizar varias de las hechicerías de la familia Noguera. Debes entender que hemos gastado toneladas de dinero para que muchos magos personalicen la hechicería para mí. No eres apto para pelear conmigo. Recuerda esto. No estás luchando contra mí. Estás luchando contra toda la familia Noguera. Con una mueca de desprecio, Saulo cambió a otra forma y cargó contra Jaime. ¡Bam! 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 Golpes llovieron sobre el cuerpo de Jaime. En un instante, su cuerpo cayó hacia atrás y su pecho también se hundió. Sin la armadura golem, sería muy arduo para Jaime defenderse usando sólo su cuerpo físico. Cada golpe que lanzó Jaime se sintió como si estuviera golpeando el aire. Los golpes no causaron ningún daño a Saulo y ciertamente no pudieron detener el ataque de Saulo.